Música Mira, yo soy autodidacta, no, no, eh, diseño, digamos, libremente y se me ocurre desde hace mucho, pero es mi, soy autodidacta, no tengo el título de diseñadora. No, no, no podría calificarme, digamos, si me gusta eso, no. No sé, mira, yo hago nomás, porque lo mío es, bueno, sí, es una formación permanente, pero me gusta el arte, me gusta el arte. Me gusta inventar cosas nuevas y ese es mi tema. Como que no repito nada y todo lo que aquí he hecho es como abrir la mente nomás y mucha intuición y mucho cariño. Hi, my name is Gonzalo Reineri and I'm a PhD design candidate. This channel is all about design and other tricks. In this video, we're going to travel to the south of Chile, to Patagonia and especially to Chilue, the big island. Chilean Patagonia is a 2,000 km long extension of mostly inhabited islands and labyrinthic canal zones. Chilean Patagonia is a 2,000 km long extension of the island. Chilean Patagonia is a 2,000 km long extension of the island. Chilean Patagonia was inhabited by sea nomad people connected to the magical land in which they lived. Chonos, Lleganes, Alcalufes, Zolknam, amongst others, were these nations. They co-existed and dialogued with the spirits that lived among them and had a close relation with the natural environment and resources they had on hand. For our purpose, in this video, mainly wood. Unfortunately, European wool and meat companies arrived and disputed the land, not by legal means, but by hunting these people. Zolknam people were exterminated under the inoperability and approval of the Chilean government during the end of the 19th century and beginning of the 20th century, not too far ago. Other original inhabitants didn't suffer this massacre, but were relegated and finally incorporated into the predominant culture through a transcultural process. This series of events created a mixture of tradition and new knowledges, but mainly losing millennia-old knowledge. These human beings started to 83 years into the 19th century and thusIELD, This proyecto is itsospheric ability to accommodate, En el siglo XVI, en el siglo XVI, el siglo XVI, el siglo XVI, el siglo XVI, fue descubierto, y fue rápidamente construido por las iglesias de la iglesia. Estas iglesias fueron construidas based on material available en la iglesia, wood. No hay ciudades en ese momento, except for a handful de un grupo de pequeños spanish settlements. Estos sobrevivieron desde una economía basada en la agricultura y como lugar para los colegios y los colegios construidos. En el alto firmamento, creó Dios con tal belleza, toda la naturaleza, cielo, tierra, mar y viento. Cómo le quedaba aliento, prosiguió con más afán, con la amiguita de un pan, que moldeaba con sus manos, dando forma al ser humano, el primer hombre fue Adán. Ay, sí, 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 el primer hombre fue Adán. Chiloé, hoy, es una economía rica, donde los detritores confrontan nuevas ideas. La religión se convierte en una atracción turística, y sus propios maravillosos se han convertido en el magnate para atraer los beneficios de nuestro modelo neoliberal. Me preguntan qué vida pasó, qué vida pasó. I remember this club in Amsterdam called Paradiso, located in a former church. Chiloé is not immune to this phenomena, and the once powerful Catholic Church is losing terrain year after year, just like other old traditions. la realizing stufe the I Do I I I have I The Pero incluso en este mundo cambiando podemos encontrar algunos signos de tradiciones y personas que todavía hacen cosas conectadas con su ambiente. Durante esta viaje nos encontramos con Marisol Bergman, más conocida como Pica Palos o Wood Packer. Ella ha dedicado su vida a trabajar en las bosques profundas de Chile, como todos los habitantes hicieron, en contacto con la naturaleza. Aquí el surco lo bajan con los ruedas y lo bajan a nuestro camino. Entonces esto lo hizo quien sacó el palo del bosque. Entonces yo utilizo de alguna manera en mi trabajo también lo que estaba antes. En tarugo cosas. Todo es entarugado. Con taruguitos o clavitos de madera. Como a la antigua, digamos, como era como la carpintería. Claro, claro. Ahora no. O sea, hace muchos 50 años que no se usa clavo, que no se usa puro clavo. Pero antes sí. Pero antes se usaba puro tarugo para unir las iglesias. Las iglesias sobre todo. Exacto. De hecho, también la carpintería de Rivera. Ahora usan clavo, cobre, hacen otras cosas. Oye, ¿y por qué te interesan más los tarugos que las piezas en sí? No, los tarugos es una base, la base de unión. Es como si no existe el tarugo, no está la unión. No hay nada. No. Y lo que hace un tarugo, más otro tarugo, más una pieza, más otra pieza, puede ser interesante. Y entonces como que mi trabajo parte de lo pequeño al principio y después se va haciendo grande. Permiso, ¿puedo pasar? A sacarle un par de fotos. ¿Se puede? ¿De acá o no? ¿Sí? ¿De acá o no? Ya, gracias. Ahí están las pistas. ¿Sí? Hay que cobrar la entrada ahí. Preguntar la entrada, ¿eh? Sí, hay que cobrar. ¿De dónde? Santiago. Yo soy diseñador y arquitecto. Y siempre he querido pasar por acá a conocer el trabajo de ustedes. Claro. ¿Estamos calafateando acá? Calafateando. Sí. El bar gue Bolsonaro. El barato verde. El barato deetaan. ¡T укр ges��은 habl Даже duro! Tal vez enrobatás. C Sonido. Í�, la azúcar. C二 Taxa. nah! Tendre es. ¿Señor al capital de ese bar? Tal vez tragedias de sujeos que juretur la libertad. Y ya está. Y ya está. Y ya está con tarugos. Antes son un cabo de cobre. No, clavo de cobre. Después con la masilla se va. Se va tocando. ¿Cuántos se demoran en armar esto? Esta lancha terminada que salga andando de acá a un año, diez meses a un año. ¿En teras? ¿Es de cero? Sí. Eso es lo que se puede manejar. Depende de la cantidad de metros también que tenga la embutación. Esta se demoró dos años. ¿La blanca? Sí, dos años. Eso es lo que es como ya tiempo. Es como ya tiempo. Estos son pedazos de balcones de casas antiguas que tenían esas cosas de... Entonces voy como guardando... Tú vas recopilando madera. Voy recopilando. Sí, sí, sí. Hace más de treinta años que recopilo madera. Entonces como que he andado por todas las islas buscando madera, pedacitos. Y acá, como te digo, esta zona, esta montaña, este lugar fue poblado para que la gente vaya a buscar ciprés, y en la flotación de ciprés y a leerse. En ese tiempo cuando era permitido, ahora no es permitido, estaba ilegal. Estas son como mis herramientas preferidas, que me las han regalado los viejos, viejos que me han encontrado en la vía por ahí, escultores. Estos... Esa es. Qué buena esa. Sí. Es para raspar. Sí, es un cebillo. Sí, sí. Que hay unos que tienen jocos. Claro. Sí. Y... Y gubia. Pues la gubia también, gubia. Esta es muy especial, ¿verdad? Este es como el pico del pájaro carpintero. Sí. Entonces tú haces... Y salta el pedazo. Y no es tan difícil usarla. Es livianita, solo que es peligrosa. Está duro este palo. Está duro. Es durísimo. Hay otros más blandos. Pero este está durísimo. Por eso lo tengo para martillo. Ah... Lo tengo... Lo estoy así. Y... Esta es... Esta es una de mis herramientas que... Porque hago las... Las esculturas grandes. Después tengo herramientas de este tipo. Ah... Que son gubias... Gubias calderón, gubias hechizas, de gente que me ha regalado. Y... Esta también es muy interesante como herramienta manual. La... La escofina. Una escofina hecha al año de la cocoa. Un maestro... Escultor de... Puzcón. En realidad el... El nieto me regaló... Un... Un paquete de herramientas buenísimas de este... De ese tipo. Eso ya no... De esta calidad de herramientas no existe en el comercio. No. Es limitado. Es... Que estén como hueso. Pero además te fabricáis madera. Porque ese... Ese martillo ahí está... Fabricado. Sí. Todo este... Esto lo... Lo usan para los... Para los niños. Porque es divinito. Y como que... Con ellos hago... Con gubias chicas. Le enseño a trabajar gubias chicas. Eh... También le enseño este... Este... Este cuento. Digamos el... El... El taladro. Ah... Que bien. Es un taladro... Un taladro de pecho se llama. Pero... Esta se pone acá. ¿Dónde están? ¿La firma y colota más? Claro! Acá se supone que hace muy bueno. Entonces... Ahhhhhh... Yo lo pongo por la guata así para que me baje la guata. Ay, bien. Para marcar. Y estas aquí son, yasí y bueno. Son... Son... Son piezas en proceso. O son herramientas. ¿Cuáles? Estas. Los palitos de estos de ahí. Esto es. ¡Ah! Sí... Claro. Es que... Son... Son herramientas. Son piezas en proceso. palos que no sirven que de repente los tengo ahí para para que vaya bien acá por ejemplo estaba haciendo creo una cucharita de quedó entonces le falta el hundirla y sale una cucharita como que antes hacía muchos utensilios o arriba tengo también utensilios como de cocina y ese tipo de cosas acabo de dejar los palos que me parecen interesantes y de repente luego los agarro y los termino y los colores claro voy voy eso los colores no se hacen mucho se hacen mucho en la esos colores precisamente en el verano por eso tiro maderas para afuera porque van cambiando con el sol y ah 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 y ah 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 Fablei, fablei, pumabuse, fentei a murulmen, e caipi huenta, xeikinme, iconame. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, u patironole y huente, anulei tanifuá. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, u patironole y huente, anulei tanifuá. Heimo a toh diábulo, taim tupeñie. Riverside Carpentry was the only available craftsmanship if Jesuits are available to construct their churches. The resources were so scarce that these churches were built without the use of nails, only dowels. Up to date, there are more than 150 of these churches and 16 of them have been declared World Heritage Site by UNESCO. In this video, you can see images of the Cathedral of Castro and the Church of Achao, totally constructed in wood, using only dowels and tongue and groove joints. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, U patironole y huente, anulei tanifuá. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, U patironole y huente, anulei tanifuá. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, U patironole, anulei tanifuá y huente, Esta es mi principal banco carpintero. Mulei, señor presidente, algonfo papo noca, U patironole y huente, anulei tanifuá. Este es mi principal banco carpintero. Este es un banco que no lo hice yo, es una famosa artesana de Islas Laitec, la Teresita Valle, y que me regaló porque ella me perdió una cámara fotográfica, así que me regaló esta y me indemnizó, me fue a dejar eso al auto. Entonces yo, es como que me encanta, es como que me pongo encima el banco, encima mío, entonces no se mueve, así, no se mueve. Y para hacer los tarugos, por ejemplo, y así. Y al ojo, todo al ojo, girándolo y haciendo cilíndrico a la entrada para que tenga el hoyito preciso. Bueno, la cosa esta de los legos los inventé para el jardín infantil de, los jardines infantiles de la comuna de Castro, de la Junji, de las poblaciones. Así que los niños tienen, casi todos los jardines tienen estos legos, que fueron, le llamé el legos chilote picapalos, y fueron aprobados por el Ministerio de Educación para, para usarlos, y para hacer el ramo curricular de, de pertenencia y desarrollo, y identidad. Así que, claro, con maderas nativas, milenarias, como es, y también con el, 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 la reutilización de la, de la arquitectura chilota, ¿sí? Ese es el, el valor que tiene este legos. Música 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 Proto, que significa verse, y la palabra design. I ve seen it used by Gurban Siepe y Oscar Jurado, en un poco diferente manera. Pero cuando uso esta palabra, me refiero a todos los actos dentro de la creación humana que son predecesores a la design. Estas manifestaciones involucran parte de los componentes y estructuras de la design, pero que no son completamente configurados como una forma. Un ejemplo sería el acto de crear un cajón por un carpinter, o de la creación de la roca por una creación humana. All of them son actos de creatividad basada en técnicas, tradiciones, materiales, ideas y conceptos que son relevantes y responden a la humanidad. Sin duda, no son artes y son insertos dentro de la humanidad creativa. Son un tipo de entretenimiento, pero son ciertamente lacking las características complejas de design. La importancia de estas manifestaciones relies en el hecho de que todos ellos son o tienen elementos que desarrollan la diseñación de design en su origen. Entender el protodesigno nos ayudará a entender la disciplina mejor, a través de evitar errores o a evitar errores de sus experiencias. Este campo de investigación es aún más desarrollado por la design. Recuerda suscribirse. Chao. 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 Gracias por ver el video.